Todos los viernes se reúnen los integrantes de la red local de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar de Pérez Celedón, en una de las aulas de catequesis en San Isidro del General. Como parte del proceso se llevan a cabo cursos con diferentes actores, con el fin de tratar temas variados y enfoques para abordar la violencia. Y lo que busca el curso es desde la teoría género sensitiva hacer una lectura de las relaciones de poder que históricamente han ido corriendo en las relaciones hombre-mujer por la tradición del patriarcado y como esto se va remontando en el diario Vivir, así como algunas lecturas sobre atención de crisis de las personas víctimas y el proceso de violencia doméstica y el proceso penal también que existe, derechos humanos. El curso tiene 12 sesiones y cada semana es impartido por facilitadores diferentes, los cuales están inscritos en el Instituto Nacional de las Mujeres. Donde vamos trabajando estos temas, diferentes facilitadores, facilitadores inscritos a nivel de INAMU y que formamos parte de la red en donde a través de una función educativa llevamos un mensaje para trabajar en cada una de las instituciones de los participantes y de los participantes. Estos facilitadores son funcionarios de diferentes instituciones que conforman la red, como son las universidades públicas o privadas, el Poder Judicial, la Fuerza Pública, Casas de la Mujer y otras. Sí, en este proceso va a haber diferentes facilitadores, más o menos hicimos una división por competencias y siempre será el mismo grupo el que va a iniciar y concluir el proceso. ¿Cuántas mujeres están participando? Ahorita están participando cerca de unas 24 por ahí, dos varones. Sí tenemos algunas que son propiamente integrantes de la red y tenemos otras que están de cierta forma vinculándose con el quehacer de la red, que no solo es atención sino también prevención dentro de las organizaciones. En este proceso también participan trabajadoras sociales y estudiantes quienes pueden aportar. Desde la construcción de género, es decir, desde la construcción de la masculinidad y de la feminidad. Lo amarramos un poco con la semana anterior de Derechos Humanos en donde a través del discurso del imaginario social va generando en las personas ciertas violaciones de derechos y nos van poniendo toda una construcción de lo que significa ser un hombre y ser una mujer que va moldeando las conductas de los niños, de los adolescentes y de los adultos. La red trabaja de lleno en acciones que permitan buscar acciones para trabajar en contra de la violencia en los diferentes hogares generaleños.